Wacha Mira como todos me señalan Critican como si les pagarán Pero no saben nada de mi En serio nunca lo menciono Porque el cielo me fastidia Que a todos digan que le batallaron en su vida Dicen que de morro sufrieron Hasta drogas vendían A diferencia del rezo esa mi madre se vendía Pero tampoco se enoje No he criticado esa vida Pero hay gente que no inventa Ellos se creen sus mentiras Y en día hay mucho culo disfrazado con tatuajes Y artistas que reclaman Que según son de las calles Wacha Mira como todos me señalan Critican como si les pagarán Pero no saben nada de mi Tiempo Batallando por cumplir mis sueños Me falta un buen trago Pero en serio Mil gracias por volarse de mi Repetan mil identidades Si ustedes se conocen El reflejo de mi espejo Ya distante cuatro voces Analicen sus mentiras Ni siquiera te emociones Lo que me andan criticando Ni siquiera me conocen Lo que mentes a la gente Diciendo que tú eres pobre Si tú tienes un diploma Ya que muchos desconocen El esfuerzo no se compra Por palanca Muchos comen Por su mami Por su papi Están muchos de a montones Wacha Mira como todos me señalan Critican como si les pagaran Pero no saben nada de mi Tiempo Batallando por cumplir mis sueños Me falta un buen tramo Pero en serio Y gracias por volarse de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!